Marce, bienvenido, adelante. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo va? Muy buen día para todos. Estamos aquí ya en el oeste de la ciudad, en la Placita Mógica, en Buenos Aires 1365. Está a punto de dar inicio el operativo Identificar de esta jornada de martes. Recordamos cómo es la dinámica a lo largo del mes de enero. Van a ser dos los días que se están desarrollando los operativos Identificar. Generalmente los jueves en la Plaza Roca y martes, tal cual como lo anticipaba Gonzalo Pastrana hace 15 días atrás, va a tener escenarios móviles. El martes pasado estuvimos, si recordás, en el Centro Cultural del Andino y ahora estamos aquí en el oeste de la ciudad, en la precisamente Placita Mógica de Buenos Aires 1300. Te digo que a esta hora ya hay casi 80 personas aproximadamente que están dando vuelta a la rotonda de la Mógica, tal cual para aquellos que nos vienen siguiendo por las frecuencias televisivas, Andrés las está mostrando, las 80 personas que se han llegado. ¿Cómo es la dinámica? Hay 200 personas aproximadamente que van a ser testeadas o al menos esos son los insumos que está teniendo la unidad sanitaria móvil que recién está dando inicio. Es como que están desplegando todo su trabajo para empezar a testear a la gente y que recordamos, para recapitular, hemos tenido dos casos de COVID en la ciudad de Río Cuarto en la jornada de ayer, lo que da en los últimos días un número ciertamente creciente, 219. Con lo cual la gente está nuevamente buscando ser testeada. Esta posibilidad ya sea como lo que ocurrió en la Plaza Roca para viajar con mayor tranquilidad a la fiesta o en este caso desplazarse a algún destino turístico también es utilizado con esa finalidad el test. Decíamos cerca de 80 personas y cronicamos estos 219 casos de que en definitiva han mostrado esa posibilidad también creciente de la gente en cuanto a la buena predisposición para realizarse el test. Van a estar hasta la buena 13 aquí en el sector oeste de la ciudad. Recordamos, el jueves nuevamente va a ser la Plaza Roca el destino que tenga este operativo identificar que va a seguir teniendo dos por semana, uno en el centro de la ciudad y el otro en diferentes destinos. Se hablaba como posibilidad, por ejemplo, lo del Andino, lo que terminó siendo, viendo algunos otros destinos que tienen que ver también con diferentes puntos de la ciudad, el este, el oeste, ir moviendo cómo fue los momentos más álgidos de la pandemia en Río Cuarto cuando era agosto, septiembre, que en definitiva fue yendo a cada uno de los barrios y en algunos sectores donde había algunos puntitos rojos en el mapa donde más se había detectado de la ciudad esta posibilidad, no de que fueran más de una vez. Bueno, en este caso van a ser dos en la temporada estival, si se necesitan más se van a sumar, pero por lo pronto la intención es que sean dos, uno en la plaza y el otro en diferentes barrios. En este caso le tocó al oeste al sector de Mójica. Bueno, perfecto. Pero también estamos viendo esos puntos rojos, creo que le llaman, a donde pasan aquellos que les da positivo el test rápido, ¿no? Como nos explicaban las autoridades allí en el Andino la semana pasada, los vemos ahí, ¿no? Esa especie de búnker, de espacio donde, bueno, son testeados con y sopado aquellos que les da positivo el test rápido, Marce, ¿vi uno o dos? Confírmame, no sé si hay atrás. Claro, tenemos la unidad sanitaria móvil, está donde se hace el primer test, digamos que es el que te pincha en el dedo, por decirlo de alguna manera así, muy coloquial, y el otro gazebo en el caso de que te dé positivo el primer test. Nos recordamos que se realizan test de antígenos, de PCR y sopados, y los serológicos según se termine luego del triás realizado al concurrir. Por eso la disposición de los diferentes gazebos, ¿no? Uno que tiene que ver con el test que si te da positivo pasas automáticamente a la otra carpita, para decirlo de alguna manera. Claro, perfecto. A toda esta gente que está llegando, se le va a dar un número, ese número le garantiza la posibilidad de que sí, sí o sí se lo va a hacer, digamos, porque si hablábamos de que hay insumos para 200 personas, ya te diría que ha superado largamente el 80, se está dando vuelta la rotonda en este momento, la fila. Hay gente que ha llegado de manera muy, muy temprana, ni bien se enteró, ni bien se conoció de que el operativo de identificar iba a estar llegando en este sector de Buenos Aires 1300, y rápidamente cuando llegábamos nosotros con el móvil a las 10, estaba esta cantidad. De a poco se va sumando gente en el barrio, se le va a dar un número, y ese número en definitiva va a ser el de la garantía de que va a estar pudiéndose realizar con total normalidad este test de los operativos que podemos identificar, que por cierto, ya lleva un buen número de testeos en la ciudad desde que se empezó a implementar en el mes de agosto en Río Cuarto. Bueno, Marce, perfecto, excelente, vamos a estar ahí a la espera de tu comunicación por cualquier novedad, te agradecemos mucho este contacto. Gracias. Entonces, bueno, cualquier eso... Gracias.